No importa lo difícil que sea, tengo que buscar comida y comer en mi cama. No hay nada mejor que sentir ese primer bocadillo dulce en la mañana. Se siente muy bien. Esto me hace sentir que mi día será fantástico. Debido a que soy muy gorda y no puedo salir de aquí, me siento extremadamente sola y aislada del mundo exterior. La única persona de mi familia que veo de forma constante es mi sobrina, Jessie. Es la única que viene a ayudarme y que me cuida. Hola. Hola. ¿Lista para tomar una ducha? Sí. Bien. Siempre me ha preocupado el peso de Erika y debido al estado en el que está ahora, depende totalmente de mí. Básicamente, soy la única persona que cuida a Erika ahora. Mi pierna. ¿Lista? No. ¿Dónde está? Más arriba. ¿Sí? Eso es. Tomar una ducha es físicamente desafiante y agotador. Termino completamente exhausta. Y todo el proceso es traumático. Pero cuando tomo una ducha, es el único momento donde me siento limpia. Porque tengo todas estas ampollas, piel muerta y pliegues que son muy difíciles de limpiar. Odio cada parte de mi enorme cuerpo. Hace que las cosas más simples sean difíciles. Nunca me han limpiado, ni tampoco me han bañado. Pero no queda mucho para eso. Odio mi vida. Esto no es vida. Y nunca en toda mi vida pensé que mi vida terminaría de esta forma. La comida siempre ha sido una gran parte de mí. Soy la mayor de tres hijos. Tengo una hermana y un hermano menor. Y no podíamos controlar lo que comíamos. Mis padres nunca me detuvieron cuando era más joven. Por eso yo comía cuando quería. Teníamos mucha comida alta en calorías en casa. Mi madre preparaba enormes cenas. Todas las noches. Pollo frito una vez por semana. Siempre había helado. Así que... No creo que Erika haya podido hacer dieta cuando era joven. Nunca antes había pensado en mi peso hasta que tuve 12 años. Ahí pesaba unos 90 kilos y los niños en la escuela me molestaban. Ellos me decían cosas y me ponían apodos. Pero nada me dolía más que cuando mi padre me molestaba. Él me decía cosas realmente hiriantes. Siempre me decía qué ocurrió con mi hermosa niña pequeña. Un día se fue a dormir y despertó como Godzilla. Me sentí abandonada y descuidada por mi padre. Solo quería que él me dijera que me amaba. Y que no estaba decepcionado de que yo fuera su hija. Pero la comida siempre estuvo ahí para mí. Así que seguí comiendo y crecí cada vez más. Creo que mi padre tal vez se avergonzaba de que su hija mayor tuviera sobrepeso. Y quería cambiar eso. Seguí engordando en la preparatoria. Y llegué a los 136 kilos. Y mientras más engordaba, más decepción sentía mi padre por mí. Pero eso no importaba mientras comía. La comida me hacía feliz. Pero entonces, algo horrible sucedió cuando tenía 16 años. Y mi vida cambió completamente para siempre. Empecé a salir con alguien. Y una noche, mi novio me llevó a una casa en medio de la nada. Pero cuando llegamos ahí, su mejor amigo, su primo, y otras tres personas estaban bebiendo cerveza. Eso fue muy extraño. Mi novio me llevó a un cuarto. Y tuve relaciones con él por primera vez. Esa noche, solo le dije sí a mi novio. No le dije sí a su mejor amigo, o a su primo, o a las otras tres personas después de eso. Mi primera experiencia sexual fue una violación grupal. Después de eso, le dije a mi madre. Estaba enojada. Estaba llorando. Fue muy impactante para ella escucharlo. Le pedí que no le dijera a mi padre. Y hasta ahora, no creo que él lo sepa. Tenía miedo de que él supiera. Y todo ese dolor y miedo a mi interior solo me hacían comer. Porque cuando comía, todo lo malo desaparecía. Subí 45 kilos en un corto periodo de tiempo. Y mi padre no sabía por qué, así que me recordaba todos los días lo obesa que estaba. mi madre sabía lo que había pasado y por qué estaba tan deprimida y comiendo constantemente. Ella no sabía cómo ayudar, pero quería intentar algo, así que tuve un grapado de estómago a los 17 años. Después de esa cirugía, perdí algo de peso. Pero no pasó mucho tiempo cuando empecé a subir de peso rápidamente. Y rompí las grapas de mi operación de engrapado de estómago. Pasé por otra cirugía para que pudieran reparar mi estómago. Pero había hecho tanto daño que no pudieron poner las grapas exactamente en el mismo lugar. Así que ya no era efectivo. Y comencé a comer nuevamente. Hice que mi madre se sintiera triste porque ella sabía que yo no era feliz. Ella constantemente pensaba en lo que podía hacer para ayudarme. y así recuperar a su hija feliz nuevamente. Ella nunca perdió la esperanza. Siempre estuvo ahí para apoyarme y amarme. Pero hace algunos años, mi madre sufrió un accidente de tránsito que la dejó conectada a un ventilador. Cuando la familia supo que no resistiría, fueron a despedirse de ella. Y todos podían darle un beso de despedida. Y cuando fue mi turno para decirle adiós, no quise inclinarme y desenchufar alguna de las máquinas por accidente debido al tamaño de mi enorme cuerpo. Así que tomé la decisión de simplemente tomar su mano. Y ese es el más grande remordimiento que me seguirá por el resto de mi vida. No haber sido capaz de despedirme de mi madre de la forma en que ella requería y de la forma en que yo necesitaba. Gracias. 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 Gracias.